Es verdad que las mujeres odian que los hombres... Pero es celo, papá, por favor, obvio. Odio. Exacto, exacto. Odio. A una mujer nos gusta que un hombre no baile. Yo le voy a enseñar a bailar conmigo, entonces. ¿Viste las minitas que están allá? Hasta apuesto a que yo las saco a bailar. Escuchame, este... ¿Querés bailar conmigo? ¿Querés bailar conmigo? ¿Querés bailar conmigo? ¡Querés bailar conmigo! ¡Querés bailar conmigo! ¡Pare! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde se volvés? ¡Dónde se volvés! ¡Pare! 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 ¡No es serio, desculpame!